muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial de god of war ragnarok inicia rápido solo que abrir la pantalla a la pantalla utilizamos rendimiento calidad de valores rendimiento volumen vamos a cambiar no me reconoce casco vale bueno venga vamos al lío vamos a ver qué tal este es este final de este final de este final de año me lo voy a dedicar a sacar los platinos de todos los juegos gordos que quedan lo menos no voy a traer voy a extraer contenido pero no voy a traer a lo me voy a traer las luchas con un boss voy a traer diferentes trozos del juego pero me voy a dedicar a disfrutar y a ir a ver el platino de god of war de nuevo me for speed de calypso protocol de evil west en fin resumen de god of war todos conocemos ya la historia de god of war así que vamos a una nueva partida y no influye la dificultad así que para el platino digo así que quiero una historia vamos a vamos a ver eso vamos a ver en este primer vídeo vamos a ver los primeros pasos la impresión del tutorial y luego probablemente iré subiendo quizás algunos vos y demás entonces yo digo yo voy a por el platino lo que me queda de año voy a ir a por el platino de ni for speed de calypso protocol de evil well de gotham city gotham knight perdón en fin varios platinos que tengo ahí pendiente que quiero sacármelo y voy a ello y bueno como siempre muchas gracias a los miembros por apoyar el canal amți amnate ¿Hambres? ¿Y ahora qué? A casa. A casa. La tormenta empierda. Las prepararé. La tormenta empierda. La tormenta empierda. ¿Te ayudo? La senda, sobrevivir al Finbun Winter. Se ha iniciado, let's go. Vale, estamos llevando nosotros a los lobos, aunque parezca que no. ¿Ya tan pronto va a tocar pelea? Buah, brutal chaval, ¿cómo empieza esto? No hay manera de correr, ¿no? No, no puedo pegar blaticazo ni nada. Buah, chaval, qué locura cómo empieza esto, tío. Vale, vamos bien, vamos bien, ¿eh? Ahí está, otra vez. ¿Qué ha pasado ahí, loco? ¡No me obligues a hacerlo! ¡No! 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 Ahora viene una avalancha, después del grito que ha pegado. ¡No! 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 ¡Más rápido! ¡Corre, corre, corre! No veo nada. Es que no se ve nada. Vale, hemos llegado. Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. ¡Espegui! ¡Esvana! ¡Arre! ¡No he aprovechado la oportunidad! No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. ¡Me salvaste la vida! lógico pero hoy no, mañana vale, ya estamos como en la base, ¿no? claro, si echar la valla no puede entrar nadie porque tiene una valla de 7 metros de altura ya lo lleva él vamos, vamos ah, que el siervo era para ellos dos, para el lobo vale, ya podemos vale, ya voy a probar un poquito los botones, ¿vale? ¡Hola! vale, vámonos ah, es un lobo, es un... es el lobo se va a morir el animalito se va a morir joder ¿para qué? aún come, quiere vivir se muere eres muy bueno y valiente rápido y fuerte ahora debes descansar ¿de acuerdo? yo estaré bien deja de aguantar tienes que irte tienes que irte tienes que irte ¿verdad? 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 no 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 No. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. ¿Qué es raro? Huele raro. Me da a mí que el niño va a hacer algo. Se va ahí o no lo sé. Huele raro, ¿eh? Me entiendo que quiera estar solito con el lobo. Pero me huele raro, ¿eh? No lo sabré o no lo hay. No se va esto. Ya. Marché. No lo sabré. No se va ya. No se va ya. Oye, chaval. ¿De acuerdo, hermano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vienes conmigo? ¿Mujer? Vámonos. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ineer sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarradias. Un amor cerrado. Al menos más de ti. ¿Quieres que desdice tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el lobo del natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Ahí está ya, ¿no? Shh, shh, shh. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? No, no. No. A ver si me debe acercarme. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Coño, parecía un tronco y es un ciervo, tío. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. Creo que ahí para arriba, ¿no? Por los troncos, ¿no? ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Vale, vamos al lío. Veis se ha pirado de repente, tío. Algo me va a saltar ahora, ¿no? Y nos van a explicar el tutorial de pelea, ¿no? Yo necesito un poquito de acción, tío. Necesito... ¿Dónde está Atreus? Veamos cosas. H de Leviathan, vale. El equipamiento... Vale, Leyenda, La Zenda... Vale. Tiene que estar aquí atrás, ¿no? R2 para hacer un ataque fuerte. Quiero pelear, quiero hacer algo, tío. Vale, vamos al tutorial de pelear, tío. Vale, R1 para aceptar el golpe. Qué bestia, chaval. Vale, la equipa a rodar. Madre mía, chaval. Va la nieve, tío. Cómo se rompe la nieve, tío. Increíble cómo se rompe la nieve, tío. Muy bueno, eh. Vale. Por aquí no creo que haya coleccionables tan pronto, ¿no? No. Vale, ahí hay algo. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. Dinero. Vale. Vale. Vale, como he parecido algo, que es un reflejo, ¿no? No. ¿Cómo subo ahí, tío? ¿Cómo la llamo? Vale No, tiene que ser por aquí atrás, no me imagino, ¿no? Ah, que hay un hippie Vale, vamos a avanzar un poquito más, llevamos media hora, ¿eh? Llevamos media hora, chaval Y no hemos tocado casi el mando, vamos Despertar de las chamas de pulsado Para congelar Para congelar el H y potenciar el siguiente ataque cuerpo a cuerpo Uh, qué bueno Buah, chaval Vale ¿Dónde voy? Venga, fuera, a tu casa, crack Vámonos No creo que haya coleccionables por aquí, ¿no? Vale, nueva entrada Mira, aquí otro cofre Algún tipo de arma o armadura, ¿no? Vale, plata, componente de fabricación, ¿vale? Vale Ahora mismo Ahora mismo es muy pronto para encontrar Plata, sí y eso Pero ahora mismo Es complicado encontrar algún tipo de De armadura o algo Muerte desde arriba Esprint hacia el borde Y una vez en el aire pulsa R1, ¿vale? Madre, chaval Qué locura, tío Qué destrozo, hermano Qué destrozo, tío Vámonos Vámonos Cuidado, hermano ¿Sabes? Vale ¿Hay alguna opción? Bueno, claro, sí Perfecto Bueno, la hecha revienta, tío Vale, más dinero Ahí hay algo Vale, lo cojo Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué hay enemigos o algo? ¿No puedo cogerlo? Ah, vale Es que hay gente abajo, tío Ahora sí Vale, plata y componente de fabricación Hostia, yo What the fuck, chaval Vaya tela con el puto oso, hermano Un momento Vale, vale, vale Estaba leyendo el tutorial Los ataques con el círculo rojo No pueden Los amarillos Si pueden bloquearse Pero claro Me dejan lento Me dejan vulnerable Los que este tipo de ataques Buah, chaval Vale, esto es normal que pase Es normal, es normal que pase Es como una furia que había de chatar Si o si Es como algo que había Que hacer si o si Era como algo que había que hacer Es decir, que tenía que enfadarme si o si What the fuck Me revienta Vale, listo Bueno, ojo Que me ha dejado uno de vida Madre mía Madre mía, chaval Que le está partiendo los cuellos Al puto oso Me está haciendo El mataleón, ¿saben? La es un mataleón de toda la vida La es un mataleón, ¿saben? Un puto oso Que pesa Un puto oso Que pesa 200 kilos ¿Qué? ¿Qué es el puto niño? ¿Qué es el puto niño? What the fuck Hostia, no me esperaba esto Me acabo de quedar flipao ¿Qué es el puto niño? Me atacó Yo le ataqué a él Sería un sueño Tus emociones Te transformaron Igual que hace la otra Transformándose a Igual que hace la otra Transformándose a Transformándose a Alcón What the fuck Claro Para que Para que no se descontrole Quizás sean peligrosas Sin una disciplina Que las controle Ya me has enseñado disciplina Necesito algo más Necesito respuestas Y tú no las tienes Solo las tenía tu madre Y se las llevó al infierno Con ella ¿Y si hubiera alguien Que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera Respuestas Sobre los gigantes Y sobre quién es Loki Puto niño Claro Que le ha podido matar Si piensas como un general Te llevaría Chaval Pero en medio de una pelea Te vuelves Un oso descontrolado Y revientas La fiesta Chaval Combate contra el oso Vale Perfecto Se regenerará Una pequeña cantidad De salud De forma automática Tras la lucha Y Kratos Sufre heridas críticas Vale Por aquí ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación En oso? Sí ¿No? Pero no ahora Hay que reparar el símbolo protector Envolver ¿Qué le pasó al símbolo protector? ¿Oíste tú? ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando Atreus Bueno Eso díselo a tu tono Vale Vamos a terminar Vamos a llegar a la zona Y Y Lo dejamos por aquí Le hecha de acompañante Un sacuadrado Para ordenar a un acompañante Que ataque Y la flecha infeliz daño A tu udidor ¿Vale? ¿Cuando tú digas, padre? Saqueador a la izquierda Pero hay que ir por aquí, tío No nos cuenta ¿Qué pasa, tío? El puto niño es un... No me fío mucho, ¿eh? Vale Toca irnos a la base Es que el niño tiene unos poderes De la leche Vaya Empezamos bien hoy la tarde Con tantos animalitos muertos La intención no impone Solo las consecuencias ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nada Que la naturaleza decida Joder Vaya tarde, compadre Vaya tarde No tengo yo la tarde Para... Para tantos animalitos muertos ¿Eh? ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa Ya está ¿Pero por qué no salta ahora, tío? ¿Quieres saltar, loco? ¿Ahora? ¿Ahora? Tiene que dar algún tipo de bonificación Tiene que dar algún tipo de bonificación Esas... Esas ejecuciones, ¿no? Vale Se pueden subir las cuentas La experiencia por separado La experiencia de... De Kratos y de Atreus Tío Atreus Yo pensaba que... Que era una única experiencia Pero que subía los dos a la vez Pero no Cada uno tiene su experiencia, tío Llegará un momento En el que nos separaremos En el combate Quiero pensar ¡Patoleus! Estoy comprobando ¡A la cama! Sí, padre En cuanto a tardes La de hoy ha sido demasiado agitada Aunque admito que Por un momento Me sentí como en los viejos tiempos Los tres juntos Intentando pasar por un parájil No todo el bosque Hace mucho que vamos juntos Si eso quieres decir Estoy cansado, supongo Todas las cacerías de venados Me parecen iguales ¿Cómo puedes estar cansado Si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico Lo sabrás cuando te hagas mayor Totalmente, hijo Más razón que un chanto Ahora descansad, hermanos Por la mañana veremos todo Con otros ojos Bueno, vamos a darle por aquí En breve, ya ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Tor, no! Es Thor ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel No seré muy buena compañía Seguro que tenemos muchas cosas De las que hablar Pero Thor Tengo entendido Que Thor supuestamente En este juego Es malo Tenía entendido Pero parece Que no No, no, no lo sé Ya lo colmo con los ojos azules Chaval Habermelo dicho antes ¿Por qué estás aquí? Estoy Siendo educado Thor tiene que ser el malo, creo Parece ser Una persona Calmada y razonable Si el momento Llamas La calma Yo diría que el momento Llamas a calma Depende Este es el alorki, ¿no? Ya sabes quién soy Ah, es Thorin Antes de la llegada del invierno Hubo ciertos Malentendidos Desafortunados Pero ahora Pero ahora Ya sabemos todos con ¿Quién estamos tratando? Ahora Lo que les hiciste a sus chicos Defensa propia Los Aesir Vivimos para morir Y a decir verdad Eran bastante inútiles Pero Valdur Tenía su valor Era mi mejor rastreador El más cercano Sí, había perdido el juicio Pero era útil Y ahora ya no está gracias a ti ¿Me sigues? Me va a tocar a ti Hacer de rastreador Estás en deuda Ya no tienes gracia ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado Y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa Descansando Sin buscar pelea conmigo Y yo no la tendré contigo? Por supuesto Esto implica que ese Ese tiene que dejar de buscar A ti Sabemos lo que has estado haciendo Mejor par Los métodos de tir han muerto Él está muerto ¿Lo entiendes? Y ya está Quedamos en paz Mira, mejoraré mi oferta Quédate con el prisionero Que sé que rescataste Así es Sé que estás aquí En algún lugar Mierdecilla con exceso de labia ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuándo has respetado tus promesas? Ahí está Mi viejo camarada Ha perdido peso Si te dice que la nieve es blanca Miente ¿Qué clase de sabiduría es esa? Es que la cabeza más inteligente No puede ver más allá Y que todos queremos lo mismo Está bien Te propongo un buen trato Saltaré tu deuda Con mi ex Te quitaré A Freya De encima Mantén A tu chico A salvo Eso es lo que quieres ¿Verdad? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Boom! ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ya joder como empieza el puto juego chaval what the fuck pero y el hacha tengo el puto hacha me muero o que tío, me está rayando llevo un rato intentando no dice la puto hacha me muero o que tío, me muero o que tío que locura tío te asusta ensuciarte las manos cuando, cuando utilizo, vale cuando utilizo la ahora pero para lo que queda no voy a utilizar la furia tío para lo que me queda no voy a utilizar la furia no tengo claro que locura tío ahora sí what the fuck pero golpeale majarón eso es todo ya está eh, si he esquivado tío ah vale es que imagino que era inesquivable me tiene que medio matar imagino es parte de la historia la cosa no funciona eres un destructor como yo ¿eh? no entiendo nada tío no entiendo por qué motivo me levanta ahora ¿este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? oh, chaval oh, chaval esto es por novie hasta muerto lo colocas el último ¡¿qué mierda dices?! moody nos buscó por temor hacia ti murió de las heridas que le impiciste vaya, ahora eres el padre de la yo esto me suena ¿qué? ¿otra vez? tus consejos de padre me importan una mierda quiero ver al dios de la guerra yo le pondré fin ¿qué locura, tío? ¿en qué momento se muere Thor, tío? me revienta, loco ¿es el hombre que se enfrentó a Sidrun, la reina valquiria? ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos incluso esta pobre versión de ti pero yo no soy como mis hijos y tu hijo el padre supremo tiene planes para esto el deuda se transforma cuando tocan al hijo es el de loco madre mía, chaval como es la primera hora de juego es una puta locura, tío bueno, gente vamos a dejarlo por aquí tremenda locura como empieza como empieza el puto juego, tío es una locura, chaval así que nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado pues como siempre os digo que le diga like que comparta y que os suscriba que es totalmente gratis muchísimas gracias a los nuevos miembros y muchísimas gracias a todos por ver los vídeos por echamos una manilla por compartir y por toda la ayuda que es no monetaria como compartir comentar dar me gusta etc, etc, etc así que nada, gente muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 adiós